Bienvenidos a esta nueva sección de nuestro curso tecnología envejecimiento. En esta sección mostraremos cómo se pueden clasificar las tareas diarias. Los adultos realizan diferentes tareas durante todo el día independientemente de que tengan su propio trabajo. Los cambios en los aspectos funcionales sensoriales y cognitivos de las personas mayores, tales como aprendimos en las lecciones anteriores, conducen a cambios en los dominios conductuales y psico-relacionales, así como las actividades físicas y en consecuencia en esas actividades de la vida diaria. Hay tres tipos de tareas que se ven afectadas en la vida diaria de los adultos mayores. Las tareas de la vida diaria, las tareas relacionadas con la salud, la autogestión y las tareas relacionadas con la prevención de la salud. En nuestro caso profundizaremos en las tareas de la vida diaria o también conocidas como ADL. Todas las actividades tienen que ser realizadas un número de veces a lo largo del día. Si tuviéramos que concentrarnos en ellas cada vez que las hacemos sería un gran esfuerzo por nuestra parte. Por lo tanto el ser humano las convierte en lo que llamamos rutinas. Para realizarlas coordinamos un gran número de capacidades y habilidades de diferentes sistemas como el sensorial, el nervioso, cardiovascular, el respiratorio... La alteración de cualquiera de estos sistemas conlleva un fallo en la realización de la actividad. Las actividades de la vida diaria son un conjunto de tareas o comportamientos que en una persona realiza diariamente y que le permite vivir de forma autónoma e integrarse en su entorno y desempeñar su papel o papeles en la sociedad. Además, las actividades de la vida diaria es un término utilizado en el cuidado de la salud para referirse a actividades diarias de cuidado personal de las personas. las tareas de la vida diaria se componen en actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y actividades avanzadas. Las actividades básicas de la vida diaria como el cuidado personal, vestirse, moverse dentro y fuera de casa. Las actividades instrumentales consisten en tareas tales como administrar sus finanzas, hacer sus compras, preparar comidas o administrar medicamentos. Las actividades avanzadas son términos generales relacionados con el trabajo y el tiempo libre. Las actividades de la vida diaria básicas consisten en las tareas de autocuidado que incluyen la higiene personal, incluye el efeitado, el maquillaje, la higiene bucal, como la manipulación del material para cada una de esas actividades. La ducha que consiste tanto en el traslado al lugar de la ducha, la manipulación de los recipientes necesarios, el ajuste de la temperatura, la formación de la espuma, el enjuague, secado. La tarea de la vestimenta que incluye la elección de correcta de la ropa en función del tiempo y de la situación así como de la acción de desvestirse. La tarea de la alimentación que implica el reconocimiento de la cubertería, la capacidad de llevar el cubierto a la boca. El control de esfínteres que incluye el control completo de la evacuación voluntaria de la vejiga y el intestino. El uso del baño que incluye el traslado, posición, manejo de la ropa, limpieza del área. La movilidad funcional que incluye el desplazamiento de una posición a otra, las transferencias y deambulaciones. Como actividades instrumentales de la vida diaria no son aquellas que no son necesarias para el funcionamiento fundamental pero permiten que un individuo viva independientemente en una comunidad. Incluyen tanto las tareas domésticas, compras, lavandería, como la movilidad fuera del hogar. Las tareas domésticas como comprar y el control del suministro y servicios, preparación de comidas dentro de la dieta, cuidado de la ropa, el lavado, el planchado, la limpieza y el mantenimiento de la casa, el bienestar de los demás miembros de la familia y también la movilidad fuera del hogar, el deambular normalmente sin medios de transporte. Para las tareas avanzadas de la vida diaria podemos considerar el ocio y el tiempo libre de esas actividades que se eligen de forma voluntaria y se realizan en momentos del día en los que no los dedicamos a estas otras tareas obligatorias. La participación social, a través de una interacción colectiva en la familia, con amigos, con los roles del trabajo, una actividad laboral, situación vinculada a cualquier tarea física o intelectual que reciba algún tipo de remuneración, actividad educativa, dirigida a desarrollar la capacidad intelectual para adquirir conocimientos y luego una formación. Para concluir debemos decir que las dificultades para llevar a cabo las actividades de la vida diaria están directamente relacionadas con el grado de afectación de los sistemas funcionales sensorial, motor o cognitivo. En futuras lecciones veremos en profundidad esos grupos y las tareas afectadas. Gracias por vuestra atención.